La situación por el momento sigue cautelada, o sea, sigue con detención en su domicilio debido a los hijos menores que ella tiene a su cargo. Al momento de la indagatoria, esta defensa solicitó la escarcelación de la misma en base a que la situación procesal de ella es mucho menor que la de otros imputados en la causa. Básicamente lo de ella y los pronósticos punitivos y todo lo que tiene que ver con las penas en expectativa son mucho menor que las de otros imputados, de los cuales gozan de plena libertad. ¿Por qué causa esta imputada, Sofie Piña? Y ella, la calificación legal que le endilgaron en este entonces es fraude e insolvencia fraudulenta. ¿Doctor, qué declaró ella bajo su patrocinio en aquella jornada de indagatoria? Básicamente, bueno, lo que ella declaró es su paso por la empresa, porque es lo que le están endilgando, los delitos de fraude, la verdad que no los entendemos. Insolvencia fraudulenta tampoco. A nuestro entender no se encuentran ampliamente probados, hay capturas de pantalla y esas cosas que pueden ser tranquilamente adulteradas, pero bueno, sería materia de investigación por parte del Ministerio Público y bueno, del juez. ¿Cuáles son los pasos a seguir de su defensa? ¿Cuál va a ser la estrategia en marco de este proceso? No, la estrategia en sí es desvincularla, debido a que, bueno, ella incluso prestó total colaboración con la investigación, ella aportó muchos datos concretos sobre cómo se trabajaba en esa empresa, en el corto plazo que ella estuvo, ella estuvo en la parte de recepción, y luego la desafectaron mediante carta de documento, la desvincularon de la empresa, ella no volvió a trabajar, y después de eso, bueno, tuvo un vínculo sentimental con Bacciani, fruto de eso nació, bueno, una bebé, y son los únicos lazos de los cuales ellos hasta el momento tienen, pero bueno, ella también expresó una ruptura sentimental también, ¿En ese sentido ella muestra preocupación por la situación procesal de Bacciani? En realidad, bueno, ella lo que siempre expresó es que es el padre de su hija, o sea, lógicamente ella siempre creyó en su palabra, y la persona esta siempre tuvo, supuestamente, la intención de pagarle a la gente, hasta el momento lo sigue sosteniendo, y bueno, no lo sabemos, solamente lo sabe él.